Y otra vez, Rosalosa Esta es la nueva esencia de la cumbia en Puebla Y la niña, y la niña, y la niña ¡Vaile, Rosalosa! ¡A ver esta música tan sabrosa! ¡Oye, oye! ¡Oye cómo suena! ¡Y en los estudios, Ría Record! ¡Ajá! ¡Oye cómo suena! baila suave, baila suave, con la adolescencia de la cuncia en Puebla, que me quieres, que me quieres, que me quieres, que me quieres, que me quieres. ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! Revilla Records, la marca de los éxitos.